Y ya vamos, espérate. Son como manchitas que ahorita van a ir tomando más cuerpo las flores. Ya después de eso vamos a poner otros puntos individuales. Nada más tres, los que vamos a iesar la uña, de colores. Ahora vamos a esperar a que eso seque. Mientras, lo que podemos ir haciendo es con la pintura verde, haciendo las hojitas. Lo vamos a hacer con este pincel que se llama lengua de gato, es así como yo lo conozco. Lo vamos a humedecer en el agua. Vamos a retirar el exceso solamente para hidratarlo y que resbale. Y vamos a tomar pintura verde. Y vamos a hacer una especie como de S. A un lado, a los lados de los puntos. Y vamos a hacer una especie como de S. Y vamos a poner un poco de agua. Y vamos a hacer una especie como de S. Y vamos a hacer una especie como de S. Ahora con el esmalte rojo vamos a darle terminado a estas rosas. Voy a poner una pena en la boca. El esmalte lo estoy poniendo en el papelito cerrado para que no se me seque tan rápido. Y para el mismo puntero vamos a hacer las flores vintage. Un puntito y luego lo arrodillamos. Lo vamos a hacer lo mismo. Y la primera que hicimos que es como una rosa va a ser un poco diferente. Vamos a poner un punto arriba. Vamos a ir sacando. Para que se ve la forma como si fuera una rosa de verdad. Como si fuera una rosa de lado. Ahora con pintura negra o con un puntero. Yo voy a utilizar este. Vamos a hacer como unas comitas. Lo vamos a poner indistintamente. Como unas comitas. Los que ustedes creen que lo necesitan pongan una. Voy a poner unos puntitos negros. También unos puntitos rosas. Ahora vamos a esperar a que seque. Mientras podemos poner. Esto. Aquí mismo.